Es una alegría enorme, ¿no?, porque la gente sabiendo que está ahí apoyándome siempre y está contenta por lo que yo hago y el esfuerzo que le pongo, ¿no? Te felicito por haber ganado el título de la mejor volebolista por los votos de las redes sociales. ¿Cómo te sientes tú con este logro que has tenido? Muy contenta porque esto me incentiva a que yo siga mejorando, siga esforzándome mucho más y siga siendo humilde porque siendo humilde vas creciendo mucho más. Lo tomo con mucha calma porque imagínate que lo tome con mucho apuro y se me suba toda la cabeza, ¿no? La caída es muy fuerte, pero trato de tomarlo así nomás porque estoy viendo que esto me lleva mucho más a aprender muchas cosas más y me quedan muchas cosas por adelante. Mi familia está muy contenta, ¿no?, por el esfuerzo que yo le pongo y le doy gracias a Dios porque siempre está pendiente de mí, no me falla y nunca me falta nada. ¿Qué consejo, qué le dirías tú a la población joven que te tiene como ejemplo? Que si les gusta algo que lo hagan bien porque al final todo tiene recompensa y éxito. Sí, se ha dado el hecho de que ha venido gente para preguntarme si quiero jugar afuera, pero todavía no se sabe nada porque tengo 17 años, este año cumplo 18, pero el hecho de que tengo que estudiar también tiene algo que ver, ¿no? ¿Cómo van las cosas con la San Martín? Sí, nos estamos preparando muy fuerte porque el equipo que se viene es muy fuerte, tiene buenas jugadoras, al igual que nosotros. Nosotros también queremos ganar y trataremos de quedar un 3-0. ¿Y quitarle el título al asesor viejo? Sí, de hecho porque siempre queda primer puesto y siempre la San Martín queda segundo, pero trataremos de quedar primer puesto este año. ¡Gracias! ¡Gracias!